Hola, chicos. En este video les voy a mostrar cómo enviar las tareas a través de la página Live Worksheets. Van a acceder a la actividad a través del enlace que reciban, completan la actividad, en este caso tienen que ir escuchando partes del cuento Pick the Catch, I Love My White Shoes, e ir eligiendo la imagen que corresponde a ese pedacito de la historia. Una vez que tengan todas las actividades completas, asegúrense de que estén todas completas, van a bajar hasta encontrar este botoncito que dice Finish. También puede ser que diga terminado. Van a hacer clic, se les va a abrir este cuadrito en el que tienen 2 opciones. What do you want to do? O sea, ¿qué querés hacer? Check my answers, corregir mis respuestas o email my answers to my teacher, enviarle un email a mi seño con las respuestas. En este caso tienen que elegir la segunda opción, la de enviar las respuestas a mi seño. Porque si eligen la primera, check my answers, ustedes van a recibir una corrección de las actividades. Pero nosotras las señas no las podemos ver. Entonces, van a hacer clic en la segunda opción y van a tener que completar toda esta información. Por un lado, your full name, el nombre completo de ustedes, ¿sí? Nombre y apellido. En este caso yo voy a poner Vanessa Reyes. Ustedes escriben su nombre y apellido. Group level, en este caso van a poner cuarto grado A o cuarto B, es la sección que corresponde a ustedes, ¿sí? School subject, vamos a poner English, ¿sí? O inglés. Recuerden que en español inglés lleva tilde. Y, por último, lo más importante es escribir correctamente el mail del grado. Acuérdense que el mail del grado es cuartogradosabio2020 arroba gmail.com. Entonces, cuartogradosabio2020 arroba gmail.com. Revisen que esté toda la información correcta, ¿sí? Sobre todo el mail, ¿sí? Y el nombre de ustedes. Y van a hacer clic en send o enviar, ¿sí? Send y ahí automáticamente les va a aparecer este cartelito que indica que las respuestas se enviaron correctamente, aceptar y ya la tarea está entregada. Espero que les sea útil este tutorial. Cualquier duda pueden escribir al mail del grado.